Bueno, 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 lo que os tenemos preparado en este próximo curso, somos Karen y Alex Y tenemos una nueva sorpresa, todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos una nueva clase que será de salsa on tour Que esto es Mambo Mira, mira, una demostración que traemos ahora mismo Que yo lo que quiero es salsa Me dan ganas de bailar hasta por la mañana Que yo lo que quiero es salsa Salsa por aquí, salsa por allá Que yo lo que quiero es salsa Dale duro a la tumba, tócale conmigo